¿También se suman al Once por Todos la Feria Americana de la Escuela Mañasco? Sí, por suerte, por segundo año consecutivo, tenemos la grata noticia y la alegría de poder participar en el Once por Todos. La gente pidió y nosotros estamos contentísimos porque el año pasado tuvimos una muy buena respuesta. Así que bueno, este fin de semana vamos a estar recibiendo las donaciones. Ya tenemos algunas que nos dejaron este fin de semana, así que sábado y domingo vamos a estar durante la feria recibiendo las donaciones de toda la comunidad escolar, de la gente de la feria, de los vecinos que se acercaron el año pasado. Contamos con ellos también, supongo que algo van a traer. ¿Y los horarios? Los horarios de feria son de 16.30 a 20.30, así que ese va a ser nuestro horario para recibir las donaciones si Dios quiere. Bueno, con amplia experiencia, el año anterior, como decía Sonia, un éxito muy muy grande, la gente es muy solidaria. La gente es muy solidaria, es más, pidieron participar esta vez otro año más, así que bueno, me parece fantástico. Recuerdo que el año pasado llevaron todo lo del hospital, la gente del hospital de Santa Elena, llevó todas las donaciones que nosotros pudimos acercar porque estábamos de feria, no pudimos llevarlas el domingo 8, yo me acuerdo que cayó domingo, entonces alcanzamos a dársela a la gente de Santa Elena. Así que bueno, con toda la expectativa de que hace bien ayudar, ¿no? Y entonces la gente sabe eso, siente esa necesidad, así que bueno, vamos a ver qué recaudamos este año, qué recolectamos. Este año, bueno, se está solicitando artículos de limpieza, de higiene personal. Sí, eso hicimos en capié, si bien es cierto que en la feria por ahí lo que más tenemos disponible, que la gente, bueno, dice, es la ropa, el calzado, pero hicimos en capié en los elementos de higiene personal, de limpieza, pañales, así que bueno, vamos a ver, esperamos que todos se sumen, por poquito que sea, siempre suman, ¿no? Gracias.